Hola, soy aquí Figueroa y en esta oportunidad quiero enseñarte a preparar las semillas de palma para su siembra, cualquier tipo de palmacia que quieras sembrar y yo te voy a enseñar su modo de preparación, el modo de la preparación de la semilla en este video y en un video posterior también te voy a enseñar como poner a germinar, en que sitio y en que condiciones, veamos. Como les decía, ya pasado algunos días, revisamos, yo he estado revisando esto cada 3, cada 5 días, este lleva 11 días y ya se le ponió la cascara, entonces la vamos a sacar y le voy a mostrar, ya está aquí, así se pela, entonces ahora queda meterla en agua para lavarla. Ya la tengo aquí, entonces procedemos a quitarle la cascara, tiene que salir así sin dificultar, porque ya la cascara, la pulpa debe estar ya podrida, incluso huele a vino. Después de que la metemos aquí, la lavamos, la escurrimos, deberá ir quedando así, ya sin pulpa. Toda esta, toda esta se le puede poner la manguera y lavar, yo te la voy a poner la manguera para hacerlo más rápido. Ya van quedando limpias, ahorita te muestro como la vas a poner a secar. Ya que la lavamos, la ponemos sobre un trapo o sobre papel, mejor si es papel periódico, yo usé aquí papel de cocina, pero el periódico es mejor. Este lo dejas así o en un colador o escurridor de plástico donde no se empose el agua a la sombra, nunca en el sol. Lo dejas unos 8 días, 10, 15 días hasta que se deshidrate bien a la sombra, puede ser en el interior de casa o lo que sea. Ya ha pasado 15 días de que se sometió a lavado y se puso a secar a la sombra. Ya estas semillas ya están listas para guardar, para transportar o para plantarlas. Ya en el próximo video les voy a enseñar como sembrar palmeras o como ponerlas a germinar. ¡Gracias!